Esta es nuestra zona íntima. Pero nosotros podemos pasar. Dissabte a la vesprada, una vivienda urbana a Valencia. Intento huir del minimalismo ortodoxo. Moltes casas juntas formen un hotel rural. Era un poble de verdad, una aldea chicotigua del terme de Cuya. Y Aigües, una casa antiga reconstruida. La idea era un poco el estilo de las casas americanas de los años 40 y 50. No te perdes en Canal 9, Interiors.